GEMSEN En un último momento Es de que la toca Es de que la intenta poner La puso Estoy con el 4-2 Estoy con el 2-2 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 Estoy con el otro Si no me gusta el given Ah, no llevo Voy a tirar de mierda, bro Ah, me ha hecho el fake Como creo que se va a ir No voy a tank de Rizex, tú Voy a tank Ah, no he hecho el fake No tiene equipo ahora mismo No creo que haya dado tiempo Contra un equipo tan rápido O sea, evidentemente lo anunciaron ayer, creo Además que ahora habrá el parón de navidades y eso Nada, he hecho un buen pase Pero no debería ser gol Ah, se me gata ¿Marquiaztra? ¿Qué pasa con Marquiaztra? ¿Sus motivos tendrán Petro nochan a alguien? Porque sí Fuck Estamos jodidos Está adentro, primo A ver con los Ok Ok No se ha ido a Mustapick No se sabe, están haciendo tryouts O sea, hace Tiene el reset Oh Oh shit Está solo mi amigo Voy a dejar el boost Está bueno Bueno No se ha ido a Pinch como yo quería No me sirve Bueno, me hemos estado Supongo que hoy sirve No se sabe que si se ha tirado No se sabe que si se ha tirado Porque quiero echarle un de Vodafone Giants O sea, a mí no me echarle un de Vodafone Giants Nos fuimos nosotros Todo el equipo Todo el equipo básicamente Es un equipo básicamente Creo que sirve de toque de mierda ¡Vamos! 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 Que iba a seguir, pero es que me caí encima de mis propios compañeros, ¿eh? ¡Vamos! ¡A ver, ¿cuántos puntos va a coger?! ¡Vale, que trío! ¡Va un poco! ¡2-2! ¡Vale, verdad! A ver, a ver, a ver, a ver... Debería haber confiado, ahora es open... ¡Oh, shit! ¡Bien, mi compás! ¡Vamos! ¡Qué throw! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pegodía! ¡Vamos! No sé por qué me he tirado No sé por qué me he tirado Sí, yo también diría eso Ojo, viene Metal Prime Grande, muchas gracias por el Twitch Prime No, 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 no Andernovet, muchas gracias Me sirve Vamos a ver A ver, coño, no lo he visto Me he cagado por un momento Pinch Quédate 7 este, ¿sí, no? En él confiamos Bueno, ha sido la mejor play que he hecho en mi vida, de verdad Me ha sido un poco muy bad No, 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 no no ¡Suscríbete al canal!